Lo que tú no puedes salir es sacrificar a Joaquín y sacrificar a Guardado. Si es que esto es que o tú no lo ves o tú no sabes lo que estás viendo o no quieres verlo. Vamos a ver, si tú traes allí un resultado como hemos estado hablando, te vale el empate a cero, el empate a uno, el empate a dos, el empate a tres prórroga. ¿A dónde vamos? Igual que el día del Valencia. El día del Valencia estamos ganando el partido y tú quieres engañar al contrario yéndote al contragolpe. Hombre, al contragolpe no, si estamos ganando deja venir a Valencia. Esas cosas en el banquillo hay que verlas y solucionarlas sobre el terreno. Y yo veo pasar a Junio por aquí de allá, yo al lateral izquierdo y me salgo del banquillo y lo paro. Digo, ¿dónde vas? Si estamos ganando. Yo llamaba a Rafael Gordillo y le decía, ¿aquí yo? ¿A dónde vas? Que estamos ganando un a cero, nos faltan diez minutos. Rafael que estamos y todos, Biosca para allá, Zapete para allá y todos cubriendo ese lateral. Espérate, estamos ganando. Aquí se trata de ganar. Cuando no puedes ganar, no puedes ganar. Pero si tienes las posibilidades y tienes una plantilla para poderla hacer, pues yo no sé por qué, a qué vienen estas cosas, a qué vienen estos cambios. Tú no engañas a nadie hoy. Si ya el contrario te tiene estudiado. El contrario llega al Camporrete y dice, dos laterales largos, a jugar los extremos. Si ven aquí el Milan y dijo el gatuzo ese de los codones y dice, me voy a poner ahí en el lado ese donde el morenito ese sube para adelante mucho. Y nos jodió por allí. ¿Y tú esto no lo ves? Bueno, mire usted. Pues usted es un buen entrenador, un buen futbolista y tal. Pero esas cosas en el banquillo, en el banquillo hay que verlas. Yo no digo que no las vea. A lo mejor las ve y quiere morir con sus ideas, como dice Paco. Pero es que las ideas yo tengo que estudiar, al contrario. Y si nos están haciendo en balón parado y en córneros nos están haciendo daño, yo les decía a Biosca, Antonio, como en baloncesto, mira los ojitos y no los pierdas. Pero hacemos así, vemos el balón y nos vemos el dato de la ITC, una vez. Que te lo meten, a mí también me lo metieron, se lo meten a todo el mundo. Pero por favor, que nos están haciendo mucho daño. Y esas cosas se entrenan y esas cosas hay que cogerlas. Y en la pizarra, nosotros éramos muy antiguos, porque en la pizarra venía Miguel y yo, venía el otro y le decía, este loco de Biosca que es el que salta más, y zapateco es aquel, y bizcocho es aquel, y fulano coge a esto. Y teníamos esos marcajes decididos. Pero eso es muy antiguo ya. Eso es igual que cuando te la está liando el moreno del este y tú no le dices a uno que yo. Que nos está jodiendo. Eso lo tienes tú que ver. Tú tienes que ver que te está jodiendo. Y si te está jodiendo ese, pues le mando a fulano. Y lo para. Mira, yo ahí hasta donde, y yo pienso, como ha dicho Paco, que es un buen entrenador, que además, lo que pasa es que muchas veces hay que... Yo cuando veo a Arhuesca o veo a cualquier equipo de esos que ha llegado, en 10 minutos ha llegado 20 veces ya a la portería, ha tirado, ha centrado, digo, joder, pues mira. Pues no lo sé. Y la verdad, yo pienso que el otro día con los cambios, bueno, se hizo los cambios, se lesionaron dos personas, se cambió a dos y después sacó a Cines y ganamos en Valladolid. Porque fíjate tú las papeletas, si perdemos en Valladolid, te coge Valencia además y te elimina.